Música ¿Cómo ves Alan? Dice que no se puede agarrar una vieja en un antro No, yo no dije eso wey Te agarras el culo Si, te agarras el culo A la gente te sale mas caro Si, a mi Tome ¿Listos? No No wey, pero te vas a cruzar de mi tonto wey No wey, te vas a cruzar de mi tomo wey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!